Mediante rueda de prensa, la Corporación Mujer a Mujer dio a conocer los factores por los cuales las mujeres agredidas en el hogar se niegan a presentar la denuncia que permita castigar a su agresor. Entre estos están las amenazas con frases que muchas de las veces las escuchamos pero que no hacemos caso. Por ejemplo, si te vas me mato, si te vas te quito a mis hijos, entre otras que hacen intimidar a la mujer. Les atemorizan por quitarles a los niños. Como hablábamos con la doctora Sofía, el hecho de que las mujeres tienen miedo de que se les denuncie por abandono de hogar, pese hasta que esta medida o esta ley ya prescribió hace mucho tiempo. El hecho mismo de que si las mujeres salen de la casa o abandonan esa relación, los hombres manipulan con ellos quitarse la vida o matarles también a las señoras. Por el ciclo de la violencia o por el ciclo de la violencia que viven estas mujeres, es muy común que ellas crean este tipo de amenazas de los agresores y por ende tienen mucho miedo a denunciar porque creen que haciendo la denuncia estas agresiones van a ser peores o que el agresor cumpla con estas amenazas. Por lo común siempre son si te vas allá detrás de mí encuentras muerto, si es que te vas allá verás que me mato, verás que me cuelgo, verás que hago tal o cual cosa. Ante estas amenazas, los profesionales en el derecho y sobre todo en los de la mujer solicitan a las mujeres no se dejen chantajear o intimidar por su agresor, pues son frases que nunca la van a cumplir y que lo correcto es que se acerquen a la corporación o a la comisaría de la mujer para que denuncien el maltrato y se pueda dictar una sanción. Lo más conveniente es acudir acá o acudir a uno de los otros centros especializados en violencia intrafamiliar para que se le explique legalmente y también para que se les ayude en la parte emocional de cómo se da este tipo de cosas. Los horarios de atención de la corporación o comisaría de la mujer son de 8 de la mañana a 17 horas de lunes a viernes en los bajos de la intendencia.